la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son treinta y cuatro mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos super giros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo cuatro mil setecientos veintitrés de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, cero uno cincuenta y uno. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con superfíos, gánate el cincuenta por ciento más en el premio de tu chance de tres citas. Visita a tus superfíos más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe, disfruta la ñapa cincuenta por ciento más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número dos. En la segunda balota tenemos el número ocho. Nuestra tercera balota es la número uno. En la cuarta y última balota el número nueve. Veintiocho diecinueve. Veintiocho diecinueve es nuestro número ganador en esta tarde de lunes dos de mayo de dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Manatí en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las diez y treinta nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.